Hola Carlito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Fabiano? Me gusta saludarte Todo bien amigo, todo bien, gracias a Dios Carlito ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien por acá? Me alegro mucho Esperemos que este año como había puesto en mi publicación este año lleno de de actos directos lo principal yo creo que es tener salud para que podamos hacer todas estas cosas y podamos estar ahí Checa el YouTube querido Todo bien. Bueno, estamos como les comentaba día número 2 de este simulador Flight Simulator vamos a continuar con con lo que estaba pasando ayer está bastante interesante este este avión el F-35 y lo queremos explorar un poquito más vamos a hacer un vuelo desde Punta Arenas hacia Natale, vamos a partir de la Patagonia, vamos a partir de cero y vamos a partir por casa y vamos a llegar a ver si pasamos ahí también por cerca del sector de las torres del Paine y espero que nos sigan en este directo, vamos a tratar de irnos por la ruta igual que se une Punta Arenas con Puerto Natale, estamos a 230 kilómetros y y la idea es eso de poder volar hasta allá y ver como se comporta todo esto el día de ayer tuvimos un crash de este avión ya el F-35 el B estamos ocupando nosotros ahí como podemos ver el cual tiene el sistema de B-Tool que significa que puede elevarse en el propio eje así es que esperemos que no tengamos novedades y podamos llegar hasta nuestro destino esperemos que la gente se está conectando tenemos ya cuatro espectadores que están llegando no te olvides de reaccionar si pasas por acá deja ahí tu tu like, tu comentario eso nos ayuda bastante a nosotros y como les decía vamos a ver si encontramos acá el el tema el tema del mapa aquí está ahí está nuestro mapa estamos posicionados ahí por la gente que no conoce este sector estamos en el sur del sur de latinoamérica estamos en el continente americano y este es nuestro nuestro trayecto desde Punta Arenas hasta Natale como les decía son 230 km un vuelo prácticamente corto para este tipo de aviones y nos vamos a dar un un vueltón como les decía nosotros acá acerca del sector de las torres del Paine ahí para para la gente que no conoce y no ha estado en nuestros directos tengan la oportunidad de conocer ese sector hay unos aeropuertos de pago escenarios de pago también si que les interesa también lo pueden ir chequeando y si les interesa y les voy dando los datos de donde pueden conseguirlo etc así es que eso chicos estamos listos para el despegue estamos ya motores en marcha hola todo ok hola chequeando el aerones y está todo perfecto perfecto yo estoy ya motores en en marcha ahí estamos ya con el el tracking activado full potencia ahí me avisó el parking break ahí estamos en el aeropuerto de punta arena saliendo con destino hacia natal bueno ahí estamos ya 140 nudos morro hacia arriba saliendo y nos vamos en el aire ya up una velocidad relativamente ojalá mantener unos 350 300 nudos ahí para que podamos ir saliendo allá por por derecha desde este aeropuerto ahí me es bastante sensible esos movimientos que me hacen así porque exige un poquito más el avión aquí vamos a tomar la ruta Fabiano por la costa en realidad ahí vamos mencionando en que lugar estamos vamos a bajar un poco la velocidad vamos a nivelar esta aeronave y nos vamos ahí voy a agrandar igual el otro mapa para que podamos ver igual y yo vaya leyendo en el sector que estamos como les he mencionado la idea es irnos por la ruta e irnos mostrando un poquito o haciendo una comparativa en realidad ayer nos tocó a fallar la gente que nos estuvo viendo en directo en Santa Fe, Argentina estamos sobrevolando lo que es la ruta 9 esta tal cual siempre que vamos unos mil pies un poquito rápido vamos a dejar un poco la velocidad lo que si este avión me muestra como viene a la la cosa ya los mil pies ya me sale aviso de aviso de de alarma todo mezclando ahí las vistas entre exterior y mi vista exterior ah que sale ahí si velocidad carlito me dijiste 350 si 350 app yo voy bajándolo un poquito ahí la la velocidad estamos por la ruta 9 dentro de los 500 pies mis pies app de repente vamos a vamos a bajar un poquito más dependiendo de cómo esté el realmente que hay pocos pocos cerros ahí estamos llegando al sector de laguna blanca a nuestra nuestra derecha quizás hay que elevar un poquito más unos mil pies para que podamos diferenciar los lugares donde vamos ok dale yo estoy pensando que está medio lento como viste como que se va frisando un poquito pero sé por la geografía que está nueva exacto ahí estamos en Laguna Cabeza de Mar ese sector que se ve ahí a nuestra laguna donde está ahí aprovechamos de saludar a nuestro amigo Calito Recha ahí que nos está diciendo que se acelera que ayer voló el F-35C me dice perfecto muy bien ahí vamos a acomodar igual las ventanas las ventanas del chat igual ahí para poder ver bien ahí te veo voy a 300 nudos voy sobrevolando lo que es Cabeza de Mar y vamos a a seguir hacia el norte mira muy bajo vamos ahí harto tráfico igual ahí de el tráfico de del simulador que ahí vamos ahí vamos perfecto ahí a 250 nudos está dando de llegar de llegar a bastante rápido así acá apenas que al soler ahí los los lugares hay otra laguna acá a la izquierda sí como les mencionaba son 230 km ahí vamos por la ruta 9 ya ahí tenemos eh la ruta bajo nosotros ya ya una zona de de pocos pocos cerros como se puede apreciar no hay mucho es bien plano acá es bien 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 pampa como se dice estamos próximos a llegar al sector de de laguna blanca bien bien el sector que está todas comunas que están al lado norte de de punta arena ya ahí te veo que baja atrás bien perfecto sí está dando un poquito de de compensar y no se nos vaya el avión abajo es bastante como decía bastante rápido este los movimientos son muy rápidos que está bien como podemos ver una zona así tal cual está en esta época del año un poco de vegetación alta pampa acá mucha pampa una pampa verdosa como se puede decir bien sí después te ayudo carlito a reinstalar tranquilo tranquilo eso pasa te dije ayer estaba bajando muchos mods no es recomendable en esta fecha bajar tanto mods ya que se viene la actualización y por lo general quedan todos fuera no todos pero la gran mayoría quedan deshabilitados ahí seguimos el sector de Laguna Blanca y seguimos la ruta ahí estamos siguiendo la ruta sexta es una zona bueno nosotros ahí nos vamos a ir fijando a medida que vamos avanzando natales es una zona de bastante curva al llegar ya estamos ya viendo las primeras las primeras curvas de la ruta ya ahí vamos sobre la ruta nueve de hecho a baja velocidad este avión es bastante no inestable pero acá sí hay que estar jugando harto ahí con hay que estar jugando harto ahí con hay que ir jugando ahí con exacto hay que ir jugando ahí con por la derecha ese lado va hacia el sector bueno aquí estamos con el límite con Argentina ya lo que es el río turbio ah tan cerca ya y más hacia la perdón hacia la derecha ya tenemos lado de se dividan en dos está la ruta 255 que va hacia río gallego y nos vamos por toda la parte del Atlántida y por este lado nos vamos hacia el lado chileno ya ahí seguimos nosotros por la por la ruta nueve ahí tenemos Laguna Blanca a nuestra nuestra derecha todo eso es Laguna Blanca que es una laguna bastante grande que bueno obviamente el tema del calentamiento global y todo cada vez están yo creo que como en todos lados se están secando todo esto esto es una parte es una parte que que les quería mencionar que esta ruta la ruta nueve todo este sector de acá ehm hace año atrás 1978 todo eso es una se ocupa o la intención de ocuparse como una pista alternativa de aterrizaje en caso de que hubiese algún conflicto eh tener como una vía o catástrofe realmente en el aeropuerto tener como una vía de eh de aterrizaje alterno todo este este trago por eso que hay una recta como se fija bastante grande si que es utilizada por los aviones de combate como segunda alternativa de aterrizaje ¿no? ahí estamos ya saliendo de lo que es Laguna Blanca y ahí seguimos avanzando voy a 320 nudos y un poquito más si ahí te veo escucha los motores ahí lo que si tengo que ir jugando ahí con con la compensación si bajas de 280 es como que necesitas viste exacto si recuerda que estamos estamos en un Ferrari tratando de que ande en segunda jajaja jajaja ahí estamos llegando a lo que supuestamente el una localidad una localidad no se me refiero aquí es Teguelche que es una ruta que está entre medio de ambas ciudades Laguna Blanca Teguelche son sectores que son de transición de las dos ciudades que por ejemplo es muy lindo muy lindo ese sector ya estamos ya supuestamente llegando al sector del de lo que es Morro Chico ya que Morro Chico es un un una cabeza de volcán extinto según ahí lo que estuvimos averiguando zona volcánica exactamente todo o sea no todo este sector pero muy cerca de acá está Pileai que es para el lado de nuestra derecha donde estábamos viendo Laguna Blanca al final esa zona es de volcanes ya volcanes obviamente están apagados pero yo a la persona le he ido impresionante o sea la cantidad que yo de movimientos que había ahí olvídate no y lo pongo a pensar de repente qué pasaría si se activaran o sea yo creo que ahí ahí sí ahí sí que está siempre está siempre la millontera exacto eso se pueden activar se puede en cualquier momento yo creo que se puede activar como dice esto ahí estamos más tranquila en vista de cabina interior y seguimos por por la ruta 9 intentando un poco de compensar esto con vista de cabina interior es bastante está ahí se siente que la velocidad en realidad ahí tengo que ir jugando un poco con si bajas la altura se nota la velocidad impresionante ahí vamos a 2000 pasa como un tren bala exactamente si ahí como puedo ver una zona bastante de de como menciona los principios de ahí están las alarmas ya de Pampa Pampa Magallánica estamos revisando perfecto todo todo ok todo ok parámetros dentro de lo normal voy bastante tranqui bastante tranqui haciendo vuelo vuelo relajado encima de la ruta lo que sí al hacer giros se me activa la la alarma y obviamente por el tema como vamos a baja altitud me sale me sale la alarma está lleno está lleno de sensores el amigo este si tiene mucho sensor mucho sensor mucho sensor fíjate ya estamos llegando a la zona mencionaba yo de de Tehuel que está no me acuerdo yo volé hace tiempo atrás esto no sé si está bien simulado el morro chico que viene se llama acá pero es todo este sector que se ve ahí ahí mira lo que está laguna penitente sector de mucha pesca gente que viene a pescar mucho por este por este sector unas tremendas fotos que hay por ahí de gente que viene a a pescar acá a ver qué me dice acá ahí están indicadores de como dices tú los sensores están a full a full a full yo estoy en cabine y se nota estoy bajito veo tráfico de auto veo que se puso un poquito la vegetación un poquito más amarilla exacto y aquí ya estamos ya en a unos menos unos 100 kilómetros digamos así de lo que es ya natal fíjate ahí está todo el sector que le ha mencionado acá del río penitente ya que no yo personal conozco parte del río penitente que una vez me tocó ir a hacer unas unas grabaciones por ahí y muy lindo ahí está el morro chico esta parte de acá está acá ese es el morro chico vamos a vista exterior para ver si podemos ese que está a nuestra izquierda a nuestra izquierda ese morro ese es el morro chico ese ahí estuve arriba 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 de ese de ese morro me acuerdo haciendo un par de grabaciones de hace el año pasado ahí está el río penitente justamente está tal cual ahí está el reten ahí como se puede ver atrás y rápidamente ahí vamos